Abram se consideró extranjero porque esperaba la ciudad celestial. Hebreos 11, 8, 12. Abram habitó como extranjero en la tierra prometida. La primera vez que Dios llamó a Abram se registra en Génesis 12, 1. Aquel llamado incluía dejar atrás su tierra, su parentela y la casa de su padre. A pesar del desafío tan fuerte, el patriarca salió obedientemente como el Señor le había ordenado. Tenía 75 años cuando salió de Ur. A pesar de todo ello, salió sin una ruta prevista, solamente confiando en que Dios le mostraría la tierra cuando comenzara a viajar en el camino de su voluntad. De aquí aprendemos que la fe es más que un mero asentimiento mental de lo que dice Dios. Siempre entraña una acción en dirección a lo que Dios ha dicho. En Hebreos 11, 8, 9 se contrasta su salida hacia la herencia con el hecho que al llegar a la tierra de la promesa se comportó como un extranjero. La idea que da el uso del sustantivo extranjero no es que pertenecía a Ur y, por tanto, era extranjero en Canaán. Más bien, se consideraba forastero en Canaán porque su ciudad era la celestial. Con razón, los habitantes de Bron lo identificaron como un príncipe de Dios entre ellos. Génesis 23, 6. Los creyentes también están en este mundo, pero no son de aquí. Juan 17, 14. Amén. Gracias. Gracias. Gracias.